Como un pántico simulado al traveso de tropas con normas ¡Sala, Antú! ¡Sala, Antú! Décima carrera internacional por la Eucaristía 10.5 kilómetros de fe Trayecto desde la Catedral de Guadalajara al Santuario de los Mártires El domingo 12 de mayo a las 8 de la mañana Mayores informes en el teléfono 3613 3085 La Catedral de Guadalajara al Santuario de los Mártires Más información en el canal de Guadalajara al Santuario de los Mártires Days de la Catedral de Guadalajara al Santuario de los Mártires Bien, pues continuamos en este tu programa, Un Soplo del Cielo, ya nos llegaron algunas llamadas, tenemos aquí la señora Cristina Guerra, que gusto saludarle, muchas bendiciones, bueno nos felicitan todos en el programa, también nos llamó Judit Ocampo, Judit que gusto saludarte, Dios te bendice, muchísimas gracias por tus comentarios y tenemos el otro de Socorro Moya de Guadalajara, muchísimas gracias por los comentarios y claro que haremos oración ahorita al final del programa por todos ustedes. Y bueno, continuando con este tema tan hermoso Padre, entonces que importante es ver y analizar un poco, sobre todo no analizar, más que nada el profundizar acerca de todas las gracias y la maravilla que hemos obtenido, gracias a esa victoria de Dios en la resurrección. Es decir, primeramente participamos en la resurrección de Cristo, no, verdad, estamos conectados porque somos su cuerpo místico, entonces recibimos toda la influencia de la cabeza, no, en sus miembros que somos, verdad, entonces si estamos en gracia. Era lo que quería decir, si estamos en gracia. Exactamente, si estamos vivos, pero eso fue todo el simbolismo de la Vigilia Pascual, no, de repente pues llega Cristo, la luz del mundo, para iluminar y dispersar las tinieblas, no, y Él es la luz del mundo, pero Él mismo nos dice, vosotros sois la luz del mundo, y lo recibimos en este momento, no, con nuestra velita, verdad, la luz de Cristo. Pero es una luz transformadora, no, que tenemos en el alma, que nos cambia, de verdad. Entonces, como San Agustín pensaba, no, que era un gran pecador antes de ser un gran santo, y Él no creía que era posible ser casto, porque pensaba que dependía nomás de fuerzas humanas. Y fíjese, fue a llegar a ser doctor de la iglesia, San Agustín. Sí, pero tenía mujer, tenía problemas de impureza, como cuenta. Pero no era su esposa la mujer, verdad. No tanto, verdad, exactamente, no. No tenía el sacramento, pues, del matrimonio. Sí, no, no era el sacramento, y por eso podía dejarla después, pero, entonces, Él no entendía, ¿cómo es posible, cómo es posible? Porque no estaba bautizado, pero al bautizarse, recibió la gracia santificante, y luego supo, verdad, que sí es posible, ¿no? Porque experimentó el poder de Dios, de Cristo resucitado en su alma, entonces, sí, y vivió castamente toda la vida después, ¿no? Entonces, sí es posible, cuando recibimos la gracia, recibimos una participación en el triunfo, la victoria de Cristo, y tenemos que pensar así. Ustedes saben, especialmente padres de familia, ¿no?, que han creado hijos, pues, saben que es importante, pues, animarles, ¿verdad? Que aprender a andar en su bicicleta, ay, qué miedo, o aprender una nueva carrera, nuevo trabajo, todo. Hay que darle la confianza. Exactamente, hay que tener la confianza, o de atletas, ¿no?, antes de jugar, ponen su música para animarse, y si han ganado ya una vez, ya tienen la confianza de que sí, ya tenemos la victoria. Ok, pues, por analogía, necesitamos la misma confianza de que sí podemos superar los pecados, los vicios, sí tenemos la victoria sobre el mundo, sobre el diablo, sobre la carne, sobre la muerte, ¿verdad? Entonces, la muerte está absorbida, ¿verdad?, por la resurrección de Cristo, ¿no?, en victoria. Entonces, andar con esta santa confianza y esperanza, una esperanza que está basada en Dios, como una niña, decía, de cuatro años a sus compañeras, que mi papá es más fuerte que el tuyo, ¿no? Entonces, y si empezamos a pelear, viene mi papá, y puede así ganar a tu papá, y no me puede pasar nada, porque mi papá es fuerte, ¿no? Entonces, así es también, participamos en la gracia de Dios. El diablo, ¿qué es el diablo? Es nada, realmente, es un ángel caído, y por naturaleza mil veces más poderoso, pero depende de Dios. Y eso se puso enojado una vez, el exorcista de Roma cuenta, ¿no?, que una vez le recordó a Satanás, ¿no?, en un exorcismo, que tú eres de nada, tú dependes de Dios para existir y moverte, y se puso tan enojón al diablo en este momento, ¿no?, porque él sabe que es la verdad, que es el pecado. El pecado es nada, es la ausencia del bien, es un vacío. ¿Cómo no podemos conquistar el pecado, verdad? Es, va en contra de nuestra naturaleza, no es natural, para nada, ¿verdad? Es un desorden, es un vacío, es la ausencia del bien. Entonces, nuestra santificación no es en no tener pecados, tanto como es en estar llenos de gracia, ¿verdad? Porque el pecado no es algo en sí, es una ausencia, un desorden, ¿no? Entonces, estar lleno de gracia, y eso es lo que tenemos por, gracias a la resurrección de Cristo, ¿no?, que andemos pues con esta esperanza, ¿no?, que está basada siempre en esta confianza en Dios, ¿no? Con Dios todo es posible. Así es, y aunque no es nada el pecado, porque con Dios todo lo podemos, también entender eso exactamente, que solos no podemos, necesitamos a Dios, necesitamos la gracia divina, porque yo puedo tener muchísima fuerza de voluntad, pero si estoy sin conexión con Dios, es decir, sin gracia, no estoy unido a Dios, por decir, como en un cordón umbilical, entonces necesito de Dios, eso es importante reconocerlo. Claro que hay que motivarnos y tener fuerza de voluntad, pero no podemos dejar a Dios a un lado, porque entonces no vamos a poder. Y tenemos que alegrarnos también en esa gracia, pero eso está prohibido ayunar en estos 50 días, a ver si me pongo de gordo de nuevo, ¿no? Pero, digo, la iglesia nos manda, las antífonas son nomás, aleluya, 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 no podemos contener este gozo, ¿no? Y la cosa es esto, la alegría nos sirve para hacer el bien, ¿verdad? Ustedes saben, para animarse, para hacer su trabajo, o cosas difíciles, tratan de alegrarse primeramente, ¿no? Entonces, igual, tenemos que gozarnos en el Señor, porque es trampa del diablo, como indica Santa Teresa, ¿no? Esta melancolía, ¿verdad? Esa tristeza de que no es posible, tú sigues igual, con los mismos vicios, nunca vas a superarlos para siempre, nunca vas a volver a pecar, olvídalo. Mejor, confesarte antes de morir, porque, y luego con esa tristeza y desánimo, pues, es un ciclo vicioso, círculo vicioso, perdón, y vuelven a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo, ¿verdad? Entonces, es una maldita depresión, ¿no? Entonces, que tenemos que quitar de nuestra vida, ¿verdad? Y este precepto, pues, ¿no? Recocijarse, ¿no? Gozarse en Cristo, ¿no? Así, con esta confianza que ya tenemos la victoria, ¿no? Gracias. Y que andemos, pues, luchando, pero con la confianza de que Cristo, nuestra cabeza, como decía en el cantión, ¿no? Nuestro, nuestro soberano Señor, capitán y campeón, ¿no? Es el capitán del ejército, y ya ganó. Entonces, que seguimos en sus pasos, ¿no? Con nuestros sacrificios, practicando la virtud, sabiendo que básanos la gracia de Dios, ¿verdad? Para, pues, llegar a la resurrección con Él. Así es. Entonces, también la importancia de la confesión, que no solamente borra el pecado o la confesión, sino que nos devuelve la gracia santificante, que es la fuerza del Espíritu Santo. Para seguir, ya nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, rápidamente, nos llegaron más llamadas. Oralia, perdón, Norma, Patricia Gamboa, muchos saludos a Norma, y también Gabriela González, de Michoacán. Voy a leer sus comentarios. Muchísimas gracias. No se pierdan el próximo programa de Un Sopro del Cielo. Y para cerrar con brocha de oro, su bendición, Padre, por ti. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Miguel Moreno. Gracias, gracias. Señora, hazme un radical. Dame una caña de pescar, quita mis ojos de pecar, llena mi vida de pasión, dame la entrega y la visión. Señora, hazme un radical, un radical, como el águila volar, o yo volar, no quiero revolotear. Señora, hazme un radical. Yo solo soy un eslabón, en el traer la salvación. Señor, ¿cuál es la forma para mí, de pescar las almas para ti, oh sí? Señora, hazme un radical, un radical, como el águila volar, o yo volar, no quiero revolotear. Señora, hazme un radical, señor, hazme un radical, un radical, como el águila volar, o yo volar, no quiero revolotear. Señora, hazme un radical. Señor, hazme un radical, dame una caña de pescar, quita mis ojos de pecar, llena mi vida de pasión, dame la entrega y la visión. Señora, hazme un radical, un radical, como el águila volar, o yo volar, no quiero revolotear. Señora, hazme un radical.